Hola, mira El Corsero de Aguere, de Raquel Álvarez Hola, acaba de salir este disco, ¿vale? En el cual yo participo también, así que voy bastante orgulloso de ello Y acaba de salir este disco, es una maravilla Es la historia de Amaro Pargo, contada, cantada por artistas de Tenerife Canarios, y no solo porque yo me incluyo en el proyecto Y ideado y gestido y, mejor, gestado y hecho, coordinado por Raquel Álvarez Ramos Que es una eminencia en el folclore canario Una muy buena persona y una capitana Una capitana pirata con patente de corso desde este año Homenaje a Amaro Pargo, mi pirata de Tenerife Un disco que acaba de salir Diez euros Y mira que maravilla Cuidado en los detalles, detallazos Hay un libro en el interior también El disco escuena de miedo Muchos músicos, muchas colaboraciones Merecen mucho la pena en este momento en que la música Está tan Menospreciada Está tan Devastada por Pseudo artistas Urbanos Hoy que cualquier primate con un Gorrito, un autotune Puede definirse artistas Aquí tenéis músicos de verdad Música de verdad Música de la tierra Mecla Miscelánea Géneros diferentes La historia Cantada y contada de Amaro Pargo Si puede ser un simil Sería como un vestido de alta costura No ropa de Primark No, no Esto es Cuidado en los detalles Diez eurito Para divulgar lo que es El arte Y la Y la historia Yo no soy canario Pero me he emocionado con este disco Me ha encantado participar Así que les animo A contactar con Raquel Raquel Álvarez El Consejo de Guerra Les va a encantar Un beso Gracias Tienes gobernador A Raquel Álvarez Los efectos La historia La historia La historia Gracias.